En este baile no hay salida que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento Con movimiento Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento De la forma en que baila y le pone sentimiento De ese cuerpo que me tiene loco En este baile no hay salida que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento Voy bajando lo estás sintiendo Voy subiendo Vamos al movimiento Voy bajando lo estás sintiendo Voy subiendo Vamos al movimiento Pégate y zumba conmigo con movimiento Pégate y zumba conmigo con movimiento Pégate y zumba conmigo con movimiento La temperatura sube, zumba, zumba, sube, sube Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos movimiendo Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos movimiendo De este baile no hay salida que corre el tiempo Pero de ti zumba conmigo con movimiento De este baile no hay salida que corre el tiempo Pero de ti zumba conmigo con movimiento 1, 2, 1, 3, 1 Toma, toma, 1, 2, 3, 1, joder Topa, toma, let's go Somos ronos por la mano arriba Dándole el movimiento a cintura Donde cante por el ritmo de la vida Somos baila muy negante intactura Donde solo una más pésima Fuerza por la movimiento en la derecha Sumba, sube y la derecha Dándole y zamba, pa' que baile la carruna Voy bajando, lo estás sintiendo, voy subiendo, vamos moviendo Voy bajando, lo estás sintiendo, voy subiendo, vamos moviendo Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento De la firma en que baila y le pone sentimiento De la firma en que baila y le pone sentimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Pero si tumbas conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Pero si tumbas conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Ven y suma conmigo, con movimiento Este baile no hay salida, te corre el tiempo Ven y suma conmigo El Alex Ferrari haciendo para veré Y cuando yo te pegar, se va a ficar loca Va a ficar loca, loca dentro de la ropa Cuando yo te pegar, voy a hacer diferente Tengo certeza que va a pirar su mente A bebida está subiendo, a cabeza enlouqueciendo O clima está esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer, assim ó Barabara, barabara, berê 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 Barabara, barabara, berê 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 Barabara, barabara, berê 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 É Alex Ferrari fazendo baraberê E cuando yo te pegar, se va a ficar loca Va a ficar loca, loca dentro de la ropa Cuando yo te pegar, voy a hacer diferente Tenho certeza que va a pirar su mente A bebida está subiendo, a cabeza enlouqueciendo O clima está esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer, assim ó Barabara, barabara, berê 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 Barabara, barabara, berê 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 Barabara, barabara, berê 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 É Alex Ferrari fazendo baraberê Uh! Isso é Alex Ferrari Uh! E agora eu quero ver todo mundo cantando comigo mais ou menos assim Barabara, barabara Barabara, barabara Só vocês, vai Barabara, barabara Barabara, barabara Assim ó Barabara, barabara Berê 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 Barabara, barabara, berê 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 Barabara, barabara Berê 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 É Alex Ferrari fazendo baraberê Barabara, barabara Para este baile no hay salida que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento Este baile no hay salida que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento Con... Con movimiento Con movimiento Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento De la forma en que baila y le pone sentimiento Que eres un cuerpo que me tiene loco A este baile no hay salida que corre el tiempo Vérate y suma conmigo con movimiento A este baile no hay salida que corre el tiempo Vérate y suma conmigo con movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, con movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, con movimiento Vamos a lo que fue la mano de arriba Dándole movimiento a cintura Lo que yo se baila el ritmo a la vida Lo que baila me deja sin tortura Lo que solo era más pésima Voy subiendo, movimiento a cadera Zumba, bailate, salida Samba, pa que me de la carrona A este baile no hay salida que corre el tiempo Vérate y suma conmigo con movimiento A este baile no hay salida que corre el tiempo Vérate y suma conmigo con movimiento No sé lo que está pasando, pero esto se está prendiendo La música está sonando y los cuerpos acudiendo No sé lo que está pasando, pero esto se está prendiendo La temperatura sube, zumba, 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 zumba Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviendo Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviendo En este baile no hay salida, que corre el tiempo Pero ni zumba conmigo, con movimiento En este baile no hay salida, que corre el tiempo Pero ni zumba conmigo, con movimiento En este baile no hay salida, que corre el tiempo En este baile no hay salida, que corre el tiempo En este baile no hay salida, que corre el tiempo Pero ni zumba conmigo, con movimiento En este baile no hay salida, que corre el tiempo Pero ni zumba conmigo, con movimiento En este baile no hay salida, que corre el tiempo En este baile no hay salida, que corre el tiempo Pero ni zumba conmigo, con movimiento En este baile no hay salida, que corre el tiempo Pero ni zumba conmigo, con movimiento En este baile no hay salida, que corre el tiempo En este baile no hay salida, que corre el tiempo En este baile no hay salida, que corre el tiempo En este baile no hay salida, que corre el tiempo En este baile no hay salida, que corre el tiempo En este baile no hay salida, que corre el tiempo En este baile no hay salida, que corre el tiempo En este baile no hay salida, que corre el tiempo En este baile no hay salida, que corre el tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!